¿Qué es Elsa Chamorro? Elsa Chamorro Alemán para mí es una lideresa fraterna que potencia, potenció y sigue potenciando el trabajo de las mujeres cordobesas, su identidad y sus luchas por sus derechos. Generó un cambio tan fenomenal que de 30 a 50 centros cívicos femeninos que había, en menos de un año y medio se generaron en Córdoba, con su liderazgo, 400 unidades básicas de 6.000 que había en el país, o sea, casi un 10%. En cuanto a la unidad, esas mujeres con las que trabajó Elsa, sobre todo las subdelegadas, construyen un vínculo de amistad y yo diría hasta de hermandad. Elsa une a esas mujeres en una nueva cultura política. A partir de ahí las mujeres cordobesas tenemos una identidad y un origen identitario que se remonta a la figura de Elsa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!